Hola muy buenas a todos viciosos y viciosas, soy Shini y aquí venimos con el gameplay número 2 de Sonic Forces para Playstation 4 Si, chavales, si, en el capítulo anterior me encantó, el juego es una pasada, creemos a nuestro avatar, que es un lobo, a ver si nos dejan ponerle nombre Está claro que le pondré Shini, de todas las maneras, nos pasemos Green Hill y otra pantalla más, y con la pantalla del avatar, Ceremical Trump o algo así se llamaba Y ahora se nos ha desbloqueado la pantalla 3, pero también se nos ha desbloqueado para poder vestir a nuestro avatar, que no vaya así en pelotas como va Sonic Así que dicho esto, hoy vamos a continuar con otro gameplay de este pedazo de juego, chavales, espero que lo estéis disfrutando Vale, pues aquí estamos, vamos a poner pantalla completa Vamos a ver, Whispon, ¿esto qué es? Nada, vestuario, accesorio de la cabeza, no debo tener nada, ¿no? Cuando añades algún objeto a la pantalla de avatar, te será marcado con... Ah, vale, una gorra, no me gusta Para los ojos, unas gafas tampoco quiero Para la cara, ¿esto qué es? Pero tampoco quiero Guantes, guantes mola, tío ¿Por qué no tiene? No, ahora guantes Ah, sí, tiene eso Ah, pero son de otro color Va, esto está guay Calzado Se lo vamos a poner de color azul Cuerpo Tenemos rodilleras O una camisa ¿Qué es esto, tío? Nada Le pondremos... Braje No tenemos ninguno Color de piel Ah, podemos seguir cambiándole Perfecto Porque... El color de la piel Color de ojos Ah, podemos volverlo a cambiar Pose victoria Color de piel Lo que vamos a poner Un poco más naranja Ay, no, mierda Esto no Esto ya está bien Dolor de cuerpo, eso Un poco más naranja Uy, pero esto es tirando amarillo Uf, esto es muy feo Pues... Este naranja Le hemos aparecido al naranja Porque este no se ve muy naranja Y este naranja no me gusta Pues nada Le vamos a dejar ese naranja Que me gusta mucho Y ya está Y... En el cuerpo Rodilleras no Porque si no parece noob Y la camisa no me gusta mucho Uy ¿Qué ha pasado aquí? Uf, uf A ver... No sé qué es eso que ha salido De golpe Pero bueno Ahí lo dejamos Ver pantalla completa Bueno Lo voy a dejar así Porque ahora mismo no me gusta Ninguna cosa Que tiene aquí Va Pues continuamos Uy, armario No he podido mirar lo de armario A ver, espérate Vamos a R1 Vestuario Armario ¿Esto qué es? Puedes guardar tus antuendos favoritos En el armario Ah, vale Para guardar tus antuendos favoritos Ah, o rollo Pues mira Esta gorra con estos pantalones Me gusta Lo dejo así grabado Y así queda siempre Ah, está guay Bueno Vamos a continuar Que es a lo que vamos Seré Mical Plan Ya la hicimos Y la siguiente es Pase 3 Ghost Town Vamos para allá A ver ¿Qué tal está? Hey No, Chaos Chaos Sonic Clásico Sonic Sonic ¿El Sonic de la otra dimensión? Oh, qué guapo ¿Qué? Vale, vale, vale Ahora lo entiendo Creo ¿Sabes cómo has llegado hasta aquí? Puede que la energía que está usando El gran esté afectando A otras dimensiones Como bola Igual hasta podemos aprovecharnos de ello Y es que Todo tiene una razón de ser ¿Verdad? Tenemos que salvar el mundo Puede que tú estés aquí por eso Para ayudar a salvar el mundo Sea como sea Me alegro de volver a ver Sí, yo también Me alegro de ver a cualquier Sonic Ole, cómo mola Siento chavales Pero es que Qué recuerdo Me encanta Me encantó Sonic Generation Y es que este me encanta ¡Mira! Pantella clásica Oh, oh, oh Qué guapo El radar muestra a Eggman Más adelante Podría haber enemigos a la espera Así que id con cuidado Vengo la impresión De que Eggman Tiene un as en la manga ¡No, no, no, no! ¡Ey, tranqui! No te vas tan rápido, Sonic ¡Ey! Uy, la música la han puesto parecida Como si fuera de 8 beats Bueno, 16 beats Perdón, de lo de antes Realiza un ataque giratorio Contra los enemigos Pulsando X Ya, pero yo quiero subir ahí arriba No puedo No Por aquí No, no llega Pues nada Continuamos por aquí Sí Hoy va Qué mal ¿Cómo lo hago? Un ataque giratorio Ah, vale No sabía cómo hacerlo Pero es caerle encima Uy, va Mátalo Bueno, mejor caerle encima Como toda la vida ¿Y aquí qué pasa? Se ha disparado como un cohete Manteniendo pulsado L Y pulsando repetidamente La X Uy, lo voy a ir siempre Vamos ¿Y aquí dónde está la X ¿De abajo hay algo? No sé, no puedo morir No me fío mucho ¿Por aquí qué hay? ¡No! ¡Mierda! ¡Me he caído! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos Sonic ¡No, no, no, no! ¡Salta! ¡Bien, perfecto! Todo igual, tío ¡Qué grande! ¡Me encanta! ¿Y qué hay? ¡Mirad! Inmudebilidad Velocidad ¡Mirad! ¡Para adelante! ¡Está tirando cosas! ¡Mira! ¡Ola! ¡Me he dejado una! Bueno, es igual Puedes hacer un torbellín instantáneo Al caer en un salto Si pulsas De un salto Si pulsas Y mantienes X X de nuevo Mientras aún estás en el aire Así ¡Ah, vale! ¡Oh, qué guapo! ¡No, no, no! ¡Mierda! ¡No, me matan! ¡No! ¡Pues el coño! ¡Que no le doy! ¡No! ¡No haces tanto, sorry! ¡Uf! ¡Me he cao! ¡No, no! ¡Y go! ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡No, no, no, no! No, cayó. Y... Ah, mierda. Me he dado cuenta. No me convertí en bola. Es que fue difícil de controlar aquí. Hostia, a veces es que... A ver. Ah, mira. Ah, mira. No, no, me caigo. Vamos. Me revienta. Me habré dejado una seguro por aquí más. Coño, me caí. Sube Sonic, sube. Ah, mira. Ha ido abajo, mierda. Vamos aquí. Ten cuidado, Sonic. Estoy detectando montones de señales cerca de Eggman. Hmm. Por más fuerte que las otras. ¿Qué podrá ser? Vale, hombre. Vale, hombre. Wow, me la he pasado. Lo que solo hemos conseguido una moneda. Bueno, no pasa nada. Ya volveremos a hacer las pantallas. ¡Una S! ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Uy! Uy, ¿y esto? ¡Ah! ¡Una mochila! Me han dado. Y un gorro. Y unos guantes. Eh... Unas botas. ¡Ja! Esto es como un neopreno. Hace un par de meses en la ciudad. No hay razón para resistir. Vuestro salvador se acabó. ¿Eh? Mírame. ¿Qué le pasa? Puedo saborear tu terror. Ah, porque es por... Soy un... Toda esa ansiedad y tus dudas. Pobre. Es delicioso. Ríndete al temor. Huye gritando y dejaré que vivas. Dios. ¿Qué es este pavo? No. Jajajajaja. Pobrecillo, el lobito. ¡Nuckles! ¿Puedes oírme? ¡Ruge! ¡Ya era hora! ¡Uh! Roach. No demasiado bien Se están preparando para mandarlo al espacio ¿Qué? No puede ser verdad Eggman ha mantenido a Sonic con vida todo este tiempo Quiere que vea cómo completa su imperio Antes de acabar con él O Robotnik como los conocemos aquí en España Ha estado torturando a Sonic para pasar el rato Ya es caer bajo Incluso para Eggman Eggman se enteró de nuestro plan de rescate Y se dispone a ejecutar el suyo lo antes posible No tenemos mucho tiempo, jefe Pero si ni siquiera sabemos dónde lo tienen retenido Sí, lo sabemos Eggman reconstruyó la Death Egg Es ahí donde tiene a... La Death Egg Buah, tío, eso no mola Esto no mola, Vector Nada de esto está bien, Vector Por eso lo llaman guerra Ya sabéis lo que tenéis que hacer Vamos a por Sonic Sí, vamos a por él Ha desbloqueado la pantalla de misiones Échale un vistazo ¿Misiones? A ver, vamos a ver de uno Este es el avatar Vamos a ver qué podemos ponerle De soya y de cabeza Ah, el gorrito, no Guantes Estos están guapos, tío Le dejo estos como las pambas azules Cuerpo La mochila Ah, lo vamos a dejar así que está guay Traje Míralo Ole, qué grande Le quitamos la mochila entonces Y le dejamos este traje ¡Oh, qué guapo! Moraría que fuera de otro color Pero está guapo así Qué pro que es mi lobito Encantado Es como unas botas de pirata Pero estas me gustan más Vale Y las misiones Es el L1 ¿Esto qué es? Ah, por si puedes cambiar de arma A ver Las misiones Uff Prueba de ganar distintos objetos O a completar una misión Puedes comprobar Los detalles De los desafíos Y las misiones diarias Disponibles en la pantalla de misiones Voy a combinar Misiones diarias Con los desafíos A superar una misión diaria Decidas una modificación Según tu resultado Puedes superar misiones Con dos días de adelanto Hostia Por si que hay cosas ¿No? Aquí Para hacer en este juego Tenemos todos esto Consigue el avatar de oso De pájaro No sé qué Es que guay Vale Pues nada Vamos a pantalla 4 A ver qué tal Aquí llevamos Uh, llevamos al ojito Perfecto Uff Quienes pegáis Uff Mierda 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 Uff Vamos, vamos, vamos Cuento las zanillas que había hecho ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, mierda! Joder, no puedo controlarlo, tío Va muy rápido ¡Ah, me he muerto! ¡No, no puede ser! Presta atención, novato Los demás están ocupados luchando contra el enemigo Vale Vamos para allá Ahora sí que lo hemos hecho bien ¡Ah, mierda! ¡Vamos, fallado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Cómo mola! Los prisioneros están encerrados en una especie de cámara de confinamiento Supongo que Sonic estará con ellos ¡Hay muchos guardias! ¡Así que ten cuidado! No hemos cogido ninguna moneda roja ¡Ah, no! ¡Están muertos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Morieron todos! ¡Yeah! Vamos. Ya nos hemos saltado dos. Qué mal. A saber dónde están. No muerto. Vamos, vamos. Parece que utilizaron este lugar hasta hace poco. Es obvio que aquí encerraron a muchos de nuestros hermanos. Otro motivo para hacer que X-Man lo pague Kala. Pues sí, que lo pague Kala, hombre. ¡Oh, cabrones! ¿Cómo os atreveis? ¡Se vuelven mis anillas! ¡Joder, pero por qué gasta tanto, tío! ¡No, no! ¡Ula, me he caído! ¡Vamos, vamos! ¡Lobito! ¡Sí! ¡Buma! ¡Ahí está! ¡No se muestra! ¡Qué mal! Por darle con el gancho. ¡Qué mal! Bueno, hemos copiado esa anilla. ¡Vamos! ¡Moriros todos, robots! Parece que utilizaron este lugar hasta hace poco. Y es obvio que aquí encerraron a muchos de nuestros hermanos. ¡Otro motivo para hacer que X-Man lo pague Kala! ¡Moriros todos! ¡No, no! ¡No! ¡No lo controlo, tío! ¡Todavía! ¡Moder, es muy difícil de controlar, tío! ¡A ver! ¡Toda aquí! ¡Otro! ¡Pienso que me pasó! ¡No! ¡No! Podría haber llegado. ¡Ahora sí que me he pasado! ¡No! 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 Bueno, es igual dejado. Porque si no, no lo voy a acabar nunca. Las pantallas ya me las he pasado yo con más... más a full cuando no esté en cámara. Sube. Sube. ¡Oye! ¡Oh, oh! Están en alerta máxima. Pero siento la presencia de Sonic. ¡Está cerca! ¡Oye! ¡Ah! ¡Me he caído! ¡No puede ser! ¿En serio? ¿Qué es esto tan chumbo, tío? Ah, tengo que cambiar así ¡Corre, corre! ¡Ah, me he comido los pinchos, tío! ¡Uy! ¡Nos pasamos la pantalla! ¡Chacar esos cinco! Con cero anillas, pero bueno ¡Muy bien, lobito! Una B Bueno, no está mal Después de todas las anillas que nos han quitado ¡Uy, casco! Unas gafas ¡Uy! Estos guantes me gustan más ¡Uy! Estas guantes van molas ¿Y esto? ¿Qué es eso, tío? Parece gelatina Vale, aquí continuamos Vamos a R1 Vamos a ver si le cambiamos al avatar Ventuario Esto no Tampoco Los guantes me gustan más estos ¡Uy! ¡Qué guapos! Y estas bambas molan, cacho Traje ¡Uy! ¡Qué feo! ¡Ja, ja! Y ya está, ¿no? Bueno La siguiente fase es la 5 De AEC O sea, que ya vamos a salvar a Sonic Bueno, perfecto Pues lo dejamos por aquí Si os ha gustado, dadle a like Que ayuda muchísimo Compartir con amigos, familiares y compañeros de trabajo Con el boca oído Por las redes sociales Facebook, Twitter y el botón de compartir de YouTube Y... ¿Qué deciros? 500 suscriptores Y sortearé una figura Funko Pop Y un mini pack de Lego Dimension Muchísimas gracias por los 179 suscriptores Que estáis en mi canal suscritos Todos aquellos que cada vez que subo un vídeo Me dejáis comentarios Sois muy grandes Muchas gracias Esto, esa es la actitud Eso es lo que hace que Gracias a estos canales pequeños como el mío Vayan subiendo a poco a poco Y... Nada Nos vemos en el próximo vídeo Sonic Forces al poder Aaaaaaa Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!